Waaah, chaval Waaah ¿Qué pasa gente? Estamos de nuevo aquí en el canal Hoy os traigo la segunda parte De youtubers detrás de las cámaras Así que, eh, estáis pensando que ¿Dónde cojones estoy? Ahora mismo Estoy en mi salón Porque en mi habitación la estoy pintando Y con el olor, si voy a dormir allí O grabar allí, y estoy allí una media hora Parece que me he fumado como 20 porros seguidos Porque me cojo un colocón que ¿Sabes? No sé si me intentáis ¿No? ¿Sí? ¿Vale? Bueno, me da igual Así que, pasamos con el vídeo, pero... ¡OJO! Te podrías suscribir, ¿no? Si te gusta mucho esta pedazo de serie Lo único que debes de hacer es Suscribirte y dar un puto pedazo de like Así que gente, dentro vídeo Sexy Sexy Pasar piroteta Waaah Y no se ha visto, así que... ¿No está grabando? Pues ya está, se ha visto Ya, pero tú estás fuera Tú tiras picada todo el rato Ya, ya, queda tiempo de lejos ¡Cerchy! No está grabando ¿Mira esta hora? Para tomar por culo ¡Jajajajaja! Estaría más bombeada Mira Tenía que darle más fuerte y me salía el efecto Cuidado Cristian, cuidao Mamá Toda la ropa llena de pollo ¿Qué haces? ¡Qué buena! ¡Cristian! ¡Buenas golazas! ¡Bravo! ¡Qué bueno! ¡Adri! 80 palos Ponle la cámara, ponle la cámara ¡Joder! ¡Joder! ¡Aaah! ¡Hostia! ¡Iba directa! ¿Pero qué, Emelie? ¡Chon! ¡Oh! ¿Para esa mierda? ¡Qué mierda! ¡Viste a mí la choni! ¡Aти! ¡Oh, you touch my tralala! ¡Mmm! ¡Ey ding ding dong! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!